Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Palia. Se que he estado un poquito ausente pero ya estoy por aquí y hoy os traigo todas las misiones de nivel 5 de amistad. Recordemos que los personajes a los que se las han añadido son 4, Tiss, Red, Zeki y Ashura y una vez que las completemos recibiremos unas recompensas exclusivas que son precisamente adornos para decorar muy bonitos. Así que hoy vengo a hablaros de todas esas misiones por si hay alguna en la que os habéis quedado atascados o hay algo que se os ha escapado y bueno comentar antes de nada que digamos la misión de Ashura es una misión normal se completa y ya está pero la de los otros tres personajes Tiss, Red y Zeki están vinculadas o sea en la fase final de la misión de cada uno te dirá que tienes que esperar porque se tiene que realizar de manera conjunta así que tendrás que tener a esos tres personajes al máximo y con las misiones de cada una bien avanzadas para darle broche final a los tres de gol. Y dicho esto comenzamos con la misión de Tiss. Como veis una vez que lleguemos al nivel 5 de amistad recibiremos un correo de ella así que nada nos pide que la vayamos a buscar y bueno hablamos con ella. Sabemos que está muy preocupada por su hermano Red, por el lío en el que se ha metido en el clandestino y sabemos que ella ya se enteró de todos los chanchullos de Zeki gracias a la piedra cantarina que le puso en su habitación así que para liberar a su hermano del cártel lo que quiere es curarse porque sabemos que Red estaba metido en todo ese embrollo para conseguirle la medicina y salvarla así que bueno ella ha descubierto la receta de una poción que se supone que cura toda enfermedad así que cree que haciendo eso pues bueno por un lado ella va a quedar sanita y perfecta y por otro lado va a liberar a su hermano que ya no va a necesitar trabajar en el clandestino así que nos da la receta de la poción y como veis aquí en el inventario abrimos el libro de hechizos y nos dice los ingredientes que necesitamos son esos cuatro que veis ahí un rubí una mariposa crepuscular un pastel de cangrejo y plata para elaborarla tendremos que ir a la casa de tamala que es la única bruja que conocemos para utilizar su caldero podemos comentárselo o sencillamente ir y hacerlo como hice yo no le dije nada y veis una vez que seleccionamos el caldero nos aparece en una fase como la de los templos para ir entregando los objetos así que bueno antes de nada para empezar con el rubí si no tienes una mano como me pasó a mí que los bendí todos en su día te recomiendo qué te crees la brújula de mineral la brújula de mineral es un objeto que te dura 15 minutos y te rastrea ojo al dato nodos de palio y nodos de hierro grandes el hierro en principio no nos interesa solamente vamos a buscar palio porque el rubí sólo sale en nodos de palio da igual si son pequeños medianos grandes no importa el tamaño pero sí que importa que sea palio así que ya sabéis si vais a buscar el rubí no lo busquéis en cualquier sitio sino que buscar palio por eso os recomiendo esta brújula que ya os digo detecta no de palio o como veis aquí mirad uno de hierro grande que se le va a hacer yo lo pico igual para que no desaparezca del radar no y así puedo seguir utilizando la brújula para buscar nuevos nodos y lo dicho a buscar palio hasta que consigáis el rubí yo lo estuve buscando me salió con estrella así que la verdad que lo quería usar para decorar y no para la misión así que seguí buscando como si no hubiera encontrado nada y os recomiendo que tengáis paciencia porque tuve que usar como 4 brújulas tuve que estar ahí un buen rato hasta que me salió el dichoso rubí sí creo que fueron 4 o 5 brújulas pero bueno una vez que lo tenéis pasamos al siguiente ingrediente de la posición que sería la mariposa crepuscular la conseguiremos únicamente aquí en la quebrada de magi en kilima y en esta zona de aquí a la derecha cruzando el puentecito es el único lugar donde va a aparecer esta mariposa y el horario es tomar nota desde las 3 am hasta las 6 pm o sea que de que comienza el día hasta que va a empezar la tarde es la hora en la que podréis encontrarla y lo comentaba en otras ocasiones si queréis podéis meterlos aquí en ajustes en ajustes gráficos y modificar lo que es el follaje para que no aparezca tanta hierba ni tanta plantita yo lo pongo aquí en bajo y mirar cómo queda bien pelado el suelo así que es mucho más fácil detectar a los bichos y bueno aquí la encontramos es de categoría poco común aunque aún así es difícil verla pinta así ya sabéis cómo encontrarla y listo el siguiente objeto que nos pide para la poción es el pastel de cangrejo han cambiado la forma de visualizar los muebles que tendremos que utilizar para cocinar ahora está aquí veis nos indica que en la encimera tenemos que hacer esto masa básica cebolla tomate y cangrejo troceado y una vez hecho todos esos productos se llevan al horno y tendremos el pastel es fácil su elaboración es rápida un minuto 40 así que lo hacéis y no tiene más complicación por último para conseguir la plata os recuerdo que se consigue únicamente en nodos de cobre nuevamente no importa el tamaño pero tiene que ser cobre para que te salga la plata y con todos los ingredientes en nuestro poder vamos a la casa de tamala preparamos la poción y vamos agregando todos los productos en el caldero esto por aquí esto por aquí y el rubí automáticamente nos da el brebaje para tish como veis se actualiza la misión y tenemos que volver con ella vamos a buscarla le decimos que ya hemos hecho la milagrosa poción que cura toda enfermedad y bueno la chica es muy valiente se la va a tomar y a ver qué ocurre ahora nos va a tener que hacer esperar un poquito porque dice que bueno tiene que probarla y al día siguiente nos dirá algo así que se nos actualiza la misión como veis nos tocará esperar hasta que finalmente aparezca en nuestra casa y bueno nos cuenta que en principio parece que pinta muy bien y que eso le da esperanza también para poder liberar a su hermano del cartel terminamos de hablar con ella y nos da la hucha de chapa como veis la misión queda a la espera de obtener más información es lo que os comentaba sé que hay alguno que se ha quedado ahí esperando y no no es eso lo que hay que hacer es avanzar en las misiones con el resto de personajes aquí veis el adornito y seguimos con la siguiente la misión de red red en vez de mandarnos una carta cuando llegamos al nivel 5 de amistad aparece directamente en nuestra propiedad y comenzamos la misión está un poco extrañado porque su deuda que tenía con el cartel ha desaparecido quiere saber qué ha pasado así que nos pide ayuda y nos manda a preguntar por ahí para saber qué ha pasado y quién ha sido así que nos vamos directamente a hablar con seki y efectivamente fue el que pagó la deuda aunque se haga el tontito así que vamos y se lo comentamos luego a red y se vuelve a actualizar la misión para que busquemos pruebas relacionadas con esto así que tenemos que ir directamente a bajar y al faro a nuestro conocido y querido faro y nos vamos por aquí por la escotilla y aquí encontraremos la carta para ser que recordemos que es el que lidera el cartel grimalkin el jefe de seki se actualizará la misión volvemos a hablar con red ahora tenemos que esperar como veis a que se tranquilice y cuando lo haya hecho nos mandará una carta dándonos las gracias y regalándonos este soporte de tarta que está muy chulo lo voy a poner aquí para que lo veáis se ve incluso más grande obviamente cuando estaba en una mesa o así no aquí está a la altura del suelo pero está muy bien y ahora continuamos con la misión de seki porque red también queda a la espera al igual que tish así que hablamos con seki que nos dice que necesita nuestra ayudita para conseguir un meteorito así que tenemos que ir a bajar y y veis toda esta zona de exploración no molestes en buscar por ahí sino que ir directamente aquí a donde está la misma banderita ese es el punto de impacto del meteorito lo veis aquí justo en el borde este montículo de tierra es donde se estrelló ya no queda nada del meteorito así que se actualiza la misión tenemos que preguntar a la gente de la zona si sabe algo yo empecé hablando con tamala me comenta que había sacado un cacho y demás pero no da más información y fue jugando hable con ayuma cuando se actualizó realmente la misión así que podéis hablar directamente con ella que nos da el dato que necesitamos y es que cuando ella fue a buscar al meteorito se encontró con nuestra amiga tish que dijo que se había llevado un buen pedazo así que vamos a hablar con ella nos pone caritas como veis está muy enfadada porque encima le estamos pidiendo el trozo de meteorito para seki y no tiene ganas de ayudarle en absoluto por lo que le hizo a su hermano así que se va muy enfurruñada y nosotros vamos a hablar con seki le contamos lo sucedido y bueno se da cuenta de que ya tiene que intervenir él y ponerse a hablar todos juntos porque la situación está muy intensa y como veis ahora estoy en mi casa y están las tres misiones de cada uno a la espera y cuando abro esta carta de seki se actualizan automáticamente las tres la de tish la de red y la de seki y nuestro siguiente objetivo es reunirnos con los tres en el clandestino mirar como se ve en el mapa la zona a la que hay que dirigirse es en el clandestino pero sé que hay varios que se han perdido porque una vez que entraban no sabían a dónde tenían que ir se ponían a hablar con seki y no servía de nada mirad os comento llegó al clandestino da igual la hora vamos por aquí como veis ella a lo lejos se ve la zona donde trabaja red y la puerta que lleva a esa zona que no nos interesa porque lo que buscamos es esta puerta que han puesto nueva hay algunos jugadores que no la vieron y se quedaron dando vueltas es esto mira la oficina que se ha montado seki es pequeñita pero está bien se ve muy bonita y aquí es donde tenemos que entrar para completar definitivamente la misión de nivel 5 de amistad de los tres personajes hablamos con ellos queremos poner un poquito de paz red solo quería ayudar a tish pero bueno ella pide que hubiera contado un poquito con ella y le hubiera dicho la verdad y bueno le cuenta seki el plan que tiene porque con el trozo de meteorito que tiene tish va a poder utilizar mejor el duplicador y con esa máquina crear copias de todos los productos del clandestino así que los precios abusivos que tenía el cartel ya no van a hacer falta porque el colega va a duplicar todos los objetos y de esta manera los va a arruinar económicamente ese es el plan de seki arruinar al cartel grimalki porque como ya sabemos él fue obligado de chiquitito a trabajar para ellos cosa que no le hace ninguna gracia así que nuestros tres amigos ahora se alían para derrocar al cartel y bueno aquí se terminaría la misión la que tenemos aquí ahora mismo activa es la de la historia principal que ya seguimos a la espera y bueno por último sería completar la misión de ayuda que como veis va por libre de hecho aparecerá aún y en nuestra casa diciendo que se ha encontrado un libro que no sabe de quién es y bueno esta misión nos va a servir un poquito para adentrarnos en la historia de ashura en su pasado así que lo que hacemos es abrir el libro que tendremos en el inventario el que nos ha dado a uni vemos que es un registro de la posada y que pertenece a ashura así que vamos a buscarlo para devolverle el libro de registro bueno se da cuenta de que lo hemos leído naturalmente para saber que él era su propietario y que dice que en este momento no está preparado para contarnos lo tiene que ver con la guerra la guerra que hubo entre los mayiri y los de umbra así que nada nos pide que primero investigamos nosotros por ahí podemos opcionalmente hablar con varios ciudadanos y casualmente esa uni el que más información sabe al respecto y luego si la parte como veis principal es hablar con caleri hablamos con ella nos sugiere un libro sobre la guerra una guerra que hubo en palia contra los de umbra que la verdad que me encantaría que algún día meta en el mapa de esta región porque dicen que está bajo tierra de acuerdo están ahí en el subsuelo o sea que sin duda alguna debe ser una zona bastante interesante y bueno nos comentan que durante la guerra para ponerle fin contrataron asesinos ashura era uno de ellos y bueno nos cuento el final para que lo veáis vosotros así que bueno ahí se actualiza la misión nos pide unas cuantas cositas para hacer una ofrenda cosas sencillas el pastel tarta lirio madera unas empanadillas nos toca cocinar y una vez que lo tenemos todo volvemos con él nos comenta que va a presentarlo como ofrenda y una vez que le damos todo como veis nos manda una carta donde se actualiza la misión diciéndonos justamente eso que llevó la ofrenda y que quiere hablar con sus hijos así que nos toca ir a buscarlo a su habitación para hablar con él mirad no hagáis como yo que quise hablarle a través de la puerta y no se puede dice que es un tema privado así que no sirve hablarlo desde el pasillo así que bueno me tocó entrar y una vez sin dentro de su habitación ya puede continuar la misión y bueno en resumidas cuentas esta misión nos sirve para profundizar en el pasado de asura y nos da y nos da como recompensa esta talla de ser nook aquí nos muestran la cinemática de la carta para verse con sus hijos y contar la verdad y bueno eso ha sido todo por ahora espero que te haya servido y ahora nos tocará esperar a que haya una nueva actualización del juego y que agreguen más contenido y bueno si te ha gustado no olvides darle like para apoyar mi contenido y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau